Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash en el Co-Show, aquí trayéndote otra video reacción. Recuerden por favor, para la gente nueva, que voy a tener que pausar bastante o modificar el video por motivos de copyright. También te pido que si eres nuevo te suscribas y le des un me gusta a este video, así me ayudas con el canal. Señora, nos fuimos con este chico que es primera vez que voy a reaccionar a él, se llama Litkila, la trampa es ley. Ya tu chave, vamos allá sin más que decir mi gente. La trampa es ley. Bálvaro no ha empezado todavía a cantar y ya vi que tiene un flow durísimo. Ok, qué duro señores, cuando hay una gente que tiene talento se le ve de una vez, hasta uno viéndolo por primera vez. Bálvaro, qué duro, qué letra. Me gusta ese outfit, ese bro. Muy original, durísimo. Guau, mano, de verdad que estoy loco con el brother, pero es con el flow que él tiene. El estilo de él está muy chévere. Ese outfit con ese abriguito de ese color así. Bálvaro, se pasó el chamaco duro, mi gente. De verdad que en esta semana yo he conocido muchísimo talento que desconocía, señores. ¿De dónde este chamaco, señores? Críbanmelo aquí en los comentarios. Me imagino y parece argentino o español. Uno de esos dos. Guau, mano, qué armonía en la voz que yo acabo de escuchar ahora. Esto está mezclado como con R&B, como con trap, ¿no? Señores, está otra vez como que volviendo esa cuestión del R&B y del trap en vainas románticas. Y he visto ya par de chamacos cantando con ese estilo así, del instrumental. A eso me refiero. Guau, duro el chamaquito. Letra buena, flow de toda la vaina. Está toda la vaina el chamaquito. Ok, mira, él dijo ahora ella como Eva y yo iba a decir ahora cuando le puse pausa que ahí están haciendo como algo así, como de lo de la Biblia, ¿no? De Adán y Eva. Así que vamos allá. Bárbaro, que punchline. Ahí duro, duro, duro. Guau, mano. El chamaquito hay que dársela. O sea, escríbanme los comentarios, por favor, de qué país es y un poco de su trayectoria para así yo estar claro de dónde viene él. Primero con una cara que discúe. Ya. Guau, mano. Estoy enamorado de ese outfit. Me encanta, me encanta el color beige. Muy duro, señores. ¿Dónde será que filmaron el video, eh? Señores, las canciones. Ya he visto tres videos de artistas diferentes donde las canciones las están haciendo de 2 minutos 30, 2 minutos 40. En lo particular, a mí me gustan las canciones así porque siento que no cansan. Es una canción que tú la escuchas rápido y quieres volver a escucharla de nuevo. Está demasiado bacano la canción, el flow del chamaquito. Toda la vaina, señores. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. Oh, duro. Nos fuimos lejos con esta canción. Va pa' mí, please, Lee. Flow, 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 señores. Esto está que arde, señores. Por el chamaquito, Lee Kila. Creo que así es que se pronuncia. Cuando toqué su cuerpo, usted me hizo una adicción. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. ¡Duro! Te pasó el chamaquito. Flow, duro. Aufi, duro. Letra, dura. El chamaquito físicamente se ve duro también. Está toda la vaina, como dicen en mi país. Muy buena canción, de verdad que sí. Si tú quieres que yo siga reaccionando a este brother, déjamelo en los comentarios. Déjame un poco de su biografía para así yo empaparme de quién es él. Así que ya tú, chave. Esto es Dash and the Co-Show. Panananananananananananananananananananananana. Pan.